A continuación vamos a hablar de Leo Messi con una maravillosa noticia sobre la pulga. Hablaremos de un detalle importante de la decisión de futuro de Kylian Mbappé y más noticias del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. ¡Vamos con la primera noticia! Vamos a hablar de las palabras de Antonio Rüdiger sobre Messi y Cristiano Ronaldo. Antonio Rüdiger es uno de los defensores centrales de la presente época que puede decir que ha enfrentado tanto a Lionel Messi como a Cristiano Ronaldo. Y la realidad es que a ambos los colocó en un escalón por encima del resto. Aunque también resaltó lo complicado que le resultó medirse ante Sergio Agüero en la Premier League. El experimentado defensa alemán dejó claro que lo del argentino y la máquina portuguesa está en otro nivel. Aseguró que ambos están en su propio planeta. Al ser cuestionado en un QIA 2021 con Sky Sports Football, por lo que le representó enfrentar a los jugadores más decisivos de todos los tiempos, el ex-As Roma, quien ya fue campeón de la UEFA Champions League, simplemente contestó que estos dos, es decir, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, son otro nivel. Ellos dos están en su propio planeta y después venimos nosotros. Messi y Cristiano no solo son capaces de asombrar a los aficionados, sino que también sus propios colegas se quedan maravillados cuando los ven en acción. Lo de Rüdiger es una confirmación más de que el rendimiento del 10 y del 7 está fuera del ordinario. Por tanto, esta es la opinión del central alemán. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Y es que el Real Madrid sabe un importante detalle sobre el anuncio oficial sobre el futuro de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé conquistó el sábado una nueva liga francesa, la quinta de su palmarés tras la del Monaco en 2017 y las cuatro ganadas ya con el equipo parisino. El delantero sigue dando forma a un historial que apunta a ser de lo más grande del fútbol. En el objetivo deportivo ya cumplido, el campeón del mundo tan solo le queda comunicar de manera oficial su destino, circunstancia que no llegará antes de que el PSG eche el telón a la temporada que será el 21 de mayo ante el Mets. Antes de esa fecha, Mbappé no se pronunciará públicamente. Silencio y respeto con el club francés. Tal y como informamos, en el Real Madrid mantienen la calma más absoluta en todo lo relacionado con Mbappé. Hay un acuerdo y un pacto de por medio. El francés no va a pronunciarse de manera oficial hasta que no juegue el último partido de la temporada y por el Bernabéu están de acuerdo en ello. Es más, ahora la prioridad absoluta está en la Champions y en el enfrentamiento ante el City ya con la Liga asegurada. Complicado que no haya distracciones. De hecho, los dirigentes del Real Madrid buscan un imposible y es que no se comente nada sobre el delantero, sobre Rudiger e incluso sobre los también retenidos por la Premier, Haaland y Tuchmaní, jugadores los dos últimos que gustan pero de complicado acceso en estos instantes. Se espera el momento más adecuado para lanzarse a por la operación en el caso del medio centro francés, que no parece sencilla de ser correspondida por el futbolista del Mónaco, al que aprietan y mucho dos equipos ingleses. De Haaland cada día se dice algo nuevo, pero no hay decisión definitiva. El noruego sabe que va a salir si bien no ha decidido hacia dónde o por lo menos no lo ha hecho oficial, pese a que el Borussia Dortmund sí le ha comunicado su marcha. La comunicación con el entorno de Mbappé es constante y legal al terminar su contrato en poco más de dos meses. En ningún caso ha confirmado el sinfín de ofertas que aparecen en los medios y sí lo de haber cumplido su deseo de jugar en el Real Madrid. Por el Bernabéu consideran que dejando de lado lo económico que tendrá su buena recompensa. La actitud de Mbappé es digna de elogio. Su planteamiento hacia el club blanco no ha cambiado lo más mínimo pese a tener en el cogote el aliento de forma de presión de todos los dirigentes del PSG y el del mismísimo Macron, más preocupado a veces del futuro del delantero que de su reelección. Vamos a hablar ahora del interés del PSG en el madridista Karim Benzema. Tras la derrota del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano en el Camp Nou, la Liga se pone muy cara en el Real Madrid. Lo de Carlo Ancelotti, cuyo próximo partido es en la Liga de Campeones frente al Manchester City, necesita un empate contra el Espanyol para certificar el título liguero. Eso significa que los blancos podrían llegar al derbi madrileño como campeones por lo que el Atlético de Madrid tendría que hacer el pasillo al campeón en el Wanda Metropolitano. Una gran temporada que el Madrid puede culminar en verano con el fichaje de Kylian Mbappé como agente libre al terminar su contrato con el Real Madrid. Con el futuro del Devondi case sellado desde OK Diario, apuntan a un movimiento en el Parque de los Príncipes, como ocurriera en el pasado con el FC Barcelona, cuando el Paris Saint-Germain fichó a Neymar después que los catalanes insistieran por Berratti. Los parisinos buscan a la desesperada la incorporación de Karim Benzema. No obstante, la postura del ariete galo es clara. Benzema, madridista empedernido y gran fan del Olympique de Lyon, tan solo se plantea una vuelta a su país para jugar en las filas de los cones. Por lo tanto, el goleador blanco no quiere saber nada de la escuadra parisina. Por su parte, el Real Madrid sigue fiel a su plan, ofrecer un contrato vitalicio a su 9. Tras cerrar el pasado verano la incorporación de David Alaban con la Carta de Libertad bajo el brazo, aprovechando la conclusión de su contrato con el Bayern Múnich, el Real Madrid sigue con los ojos puestos en la plantilla del campeón de la Bundesliga, con vistas a reforzar su plantilla, concretamente para el año 2023. El gran nombre propio del que se habla precisamente a este respecto es el de Serge Gnabry, futbolista de 26 años que se ha convertido en uno de los habituales de la agenda de la entidad, presidida por Florentino Pérez. Hoy, el diario ASS señala que el jugador tiene serias dudas en lo que a su futuro se refiere y sigue sin aceptar la oferta de renovación de un Bayern Múnich con el que tiene lazo hasta el citado mes de junio de 2023. El Real Madrid es consciente de esta situación y tiene al futbolista en cartera en forma posible de incorporación de futuro. Con otras escuadras como el FC Barcelona o Liverpool también en el horizonte, el jugador tendrá el sartén por el mango. De seguir a este nivel, novias no le van a faltar. Vamos a hablar ahora de Marquinhos y es que el capitán del PSG se queda de cara a la próxima temporada. Neymar no es el único que se queda. Marquinhos reveló en una entrevista en Canal Plus de Francia que no se irá del PSG en verano, pese a los rumores que lo ubicaban fuera del club debido a la dolorosa derrota ante el Real Madrid en la UEFA Champions League y por el interés que ha generado en varios equipos importantes de Europa como el Chelsea y el Manchester United. Hoy no pienso irme del Paris Saint Germain, no está en mis planes. Si es posible pasar toda mi carrera aquí, está bien para mí. Estoy feliz en París, afirmó Marquinhos, quien está en conversaciones con el club para extender su contrato y mantenerse como uno de los líderes del club que vivirá una reconstrucción importante en verano con la posible llegada de un nuevo director deportivo y entrenador. Por otro lado, se habla de fichajes importantes para armar un equipo mucho más competitivo. Y es que ya, después de haber conquistado la Ligue 1, en el PSG se avecina una gran reconstrucción. Después de conquistar la Ligue 1, el Paris Saint Germain prepara ya su nuevo proyecto después de una temporada convulsa, según apunta la equipe. La eliminación de la Champions ha significado un sonoro fracaso que ni el título de Liga ha podido compensar. El equipo francés en todo caso estaría ya planificando la próxima temporada con muchas incógnitas por resolver. La más importante, el futuro de Mbappé, sobre el que sigue habiendo un gran misterio. El Paris Saint Germain no descarta la continuidad del delantero, como así lo insinuó el director deportivo Leonardo. Lo que dice Kylian es verdad, está pensando. Creo que hay posibilidades de que se quede y también de que se vaya, pero creo que realmente está reflexionando, ha señalado. Ni siquiera es segura la continuidad de Leonardo, que podría ser reemplazado por Arsene Wenger, actual director de desarrollo de fútbol mundial de la FIFA y muy apreciado por su conocimiento y experiencia en el mundo del balompié. Quien parece que sí seguirá a juzgar por sus manifestaciones es Neymar, el gran señalado por su bajo rendimiento. El brasileño tuvo declaraciones explosivas y dedicadas a aquellos hinchas que lo silban y lo maltratan a lo largo de toda la temporada. Con contrato hasta 2025 y a pesar de los rumores de una posible venta o préstamo, el brasileño dialogó con ESPN y fue tajante al avisar que no se va a ir del club. Yo tengo contrato con Paris Saint Germain aún, tengo tres años más y bueno, estoy acá con los pitos y las silbadas que nos mandan a nosotros. Van a tener que tener más fuerza porque yo me quedaré tres años más. O paran o van a tener que encontrar más aire. Lanzó Neymar. Más difícil parece la continuidad de Pochettino cuya salida parece irremediable y para reemplazarle, el italiano Antonio Conte aparece como el favorito. Por lo que respecta a los jugadores parece segura la salida de Di María, Icardi, Draxler y Kurzawa y muy probablemente la de Sergio Ramos que ha resultado ser un fiasco. En cuanto a fichajes, además del sueño casi imposible de Benzema, suenan Rüdiger, Kanté y Pogba. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!